... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que os cuenta lo que otros callan. Bueno, ya tenemos, ya estamos aquí en campaña electoral de nuevo, en tan poco tiempo amigos, se parece el país de las campañas electorales. Ya todos los partidos se dedican a pedir el voto, a pedirles a ustedes que les vote, les van a prometer el oro y el moro y al final los partidos políticos, ¿qué nos van a dar? Pues el moro seguramente amigos. Lo cierto que esta campaña se reduce a una semana y el día 10 amigos, pues de nuevo tendremos la oportunidad de elegir gobierno, tendremos la posibilidad de decirle al señor Sánchez que se vaya o que continúe. Todo depende de todos ustedes y también depende amigos de todos estos elementos que empiezan a surgir por internet, que nos están avisando de un posible pucherazo el 10 de noviembre. Atención, esto es muy importante. Y la encuesta de Tezanos, amigos, la encuesta de Tezanos ha despertado todas las alarmas. Ahora mismo todos ustedes tienen que poner muchísima atención en el programa de hoy de todo lo que puede pasar el 10 de noviembre, porque al parecer hay muchos indicios y muchas posibilidades de que los resultados que ustedes elijan, pues luego lleguen otros y puedan cambiarlos de una forma tan sutil que ustedes no se van a dar cuenta de nada. Por eso, amigos, hoy no se pueden perder este super programa que os hemos preparado, porque vamos a contar con los mejores. Nada más y nada menos va a estar con nosotros don Carlos Cuesta, que nos va a hablar de la sanción de la Junta Electora Central a Pedro Sánchez. También va a estar con todos nosotros Almudena Negro, que vuelve después de prácticamente un mes fuera del mundo al rojo. El doctor Pablo Victoria, el excandidato colombiano a la presidencia, también perdiguero de esa caza de brujas que está haciendo el señor Torra en Cataluña. También el señor Palacios, que nos va a hablar precisamente de ese pucherazo que le hemos adelantado, Raad Salán, que nos va a hablar de la muerte del segundo líder terrorista. Y también vamos a estar con el doctor José María Aguilar y don Roberto Centeno, que nos va a hablar de esa campaña que se está haciendo contra el general Franco de falsedades, donde se afirma, por ejemplo, que Franco no hizo ningún pantano, ni que hizo la seguridad social, ni que España era la nueva potencia mundial. Pues el señor Centeno va a explicarles a ustedes las verdades del marquero. Amigos, en primer lugar, recordarles a todos ustedes, que nos pueden ver en la frecuencia 45 y 57 de la Comunidad de Madrid. También nos pueden ver en la Comunidad Valenciana, en la 8 Mediterráneo, y en Aragón, en la 8 Zaragoza. Si ustedes están fuera de estas comunidades autónomas, nos pueden ver o sintonizar en internet en www.distrito.tv.es o www.eldistrito.es. En las redes sociales, como no, en las redes sociales, amigos, de Twitter, en mundo arroba mundo arrojo y hashtag mundo al rojo. Y también, amigos, nos pueden seguir en Distrito TV en Facebook y en YouTube, donde ya somos más de 66.000 los seguidores que siguen a Distrito Televisión, amigos, y donde les damos de nuevo las gracias. Y también a todos los seguidores de YouTube, les damos las gracias por seguirnos y a todas las personas que nos estáis viendo. Recibimos llamadas desde Polonia, desde Londres, desde Estados Unidos, desde todas las partes del mundo, lógicamente también desde España. Y desde aquí os tenemos que dar las gracias por todas las llamadas de apoyo que hemos recibido. Un fuerte abrazo a todos. De deciros que es prácticamente imposible poder atender esa cantidad, esa avalancha de llamadas y por eso desde aquí quiero hacer una felicitación, extender la felicitación o dar las gracias a todos ustedes. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque lo que está pasando en España, bueno, no tiene mucho nombre. Son las elecciones, casi cuatro elecciones en menos de cinco años. 2015, 2016, 2019 y ahora otra vez 2019. España se ha convertido en un país prácticamente ingobernable. El sistema electoral español, amigos, es un sistema caduco, el cual imposibilita hacer gobiernos con mayorías que puedan enfrentarse a la crisis que viene ahora mismo y que tienen que enfrentarse todos los españoles. Por eso, cuando hablan de continuas elecciones, ¿qué es lo que demuestra este sistema? Pues es un sistema que se hizo en su momento para favorecer a unos partidos separatistas que tienen un poder en el Congreso de Diputados que no le corresponde con la calidad de votos que tiene. Hay que reformar de una vez por todas este sistema de elección. Un sistema de elección que solo favorece a aquellos que quieren romper a España y por lo tanto, amigos, hay que cambiarlo de una vez por todas. No podemos tener elecciones cada dos años o cada un año. No podemos o cada seis meses, como vamos a tener ahora. No se puede. España necesita un gobierno que haga funcionar al país. El país necesita reformas de calado. Y ahora mismo tenemos todo empantanado. Y encima en manos de un personaje que se permite el lujo de utilizar las instituciones públicas para hacer campaña electoral. Sí, señor, señor Pedro Sánchez, que ha sido sancionado por la Junta Central Electoral. En definitiva, amigos, lo que está pasando en España nos está llevando a un callejón sin salida, al agotamiento del régimen. Ese régimen de 78 que cada día es más débil. Y es más débil porque los políticos actuales no lo defienden. Un régimen dura siglos si es defendido por sus políticos. Pero cuando los políticos de este dentro quieren destruirlo, como es el caso actual, pues vemos lo que está pasando en España. Que en definitiva estamos viviendo en una pseudo-democracia. Y son totalmente condicionados a los grupos separatistas. Y lo digo que estamos totalmente condicionados porque las encuestas dicen que la derecha o el centro-derecha está igualándose a la izquierda y a la ultraizquierda. Por lo tanto, las derechas están empatando ahora mismo en escaños, en intención de voto. Pero ¿quién va a marcar la pauta de que gobierna un gobierno u otro? Pues lo va a marcar los de siempre. El señor Torra, el señor Rufián, el señor Otegui y el de la Sardina, perdón, el de las anchoas, este de Cantabria. O sea, siempre los periféricos, los partidos periféricos que no les representan a España. Esto no se puede aguantar. Son muchas cosas, amigos, lo que sucede en este país. Y también tendremos que hablar de cómo Torra persigue a su policía, a aquellos que defendieron al conjunto de los ciudadanos españoles. A esos policías que dieron prácticamente todo lo que tenían dentro para que no se quemara Barcelona. Y ahora viene Torra, ese personaje siniestro que no tenía que estar ni un segundo más gobernando ninguna región de España, amigos, y va a por ellos. Estamos viviendo en un estado de derecho o en un auténtico estado de desecho. Esto es España, amigos. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, continuamos y continuamos recordándole la pregunta que le hacemos a todos ustedes. ¿Es España una nación o un estado plurinacional, como afirma Sánchez? Si ustedes creen que España es una nación, pues voten al 905-80-81-40. Si ustedes creen, como el Partido Socialista piensa, que España tiene 18 naciones, pues voten al 905-80-81-41. De ahí que nos vayan votando. Porque, sí, amigos, ¿es España una nación o un estado plurinacional? Pues, evidentemente, desde mi punto de vista, es una nación. Porque si tuviera muchas más naciones, seríamos un imperio, como, por ejemplo, el imperio astrohúngaro. Y que yo sepa, España de momento no es imperio. Lo fue en su momento, pero ahora no. Y, precisamente, son las presiones del Partido Socialista catalán las que llevan al PSOE a recuperar en su programa guiños al federalismo. Estamos hablando, amigos, que el Partido Socialista de Cataluña pide un aumento del autogobierno para esta región, así como el blindaje de las competencias de la Generalidad. Además, el programa para las elecciones del 10 de noviembre, que ha sido cambiado expresamente por el Partido Socialista catalán, incluirá el siguiente párrafo. Dice que, al menos, desde el 2003, en Santillana de Mar, el PSOE se ha comprometido a las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno. Luego, concretadas en la Declaración de Granada del 2013 y en la Declaración de Barcelona del 2017. Un texto similar al del programa del 28 de abril. Además, dice el programa electoral del Partido Socialista, que apuesta por una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, recogida en el borrador socialista, en el que no había una sola referencia a la posibilidad de dar un nuevo impulso al autogobierno. Pero, al parecer, amigos, el Partido Socialista y el Partido Catalán, concretamente, ha obligado a Falconetti a cambiar ese programa y que tengan en cuenta ese federalismo. Cuando hablamos de federalismo, hay que recordar que el federalismo que representa a esta gente es el federalismo radical, más parecido al de los cantones del siglo XIX. Ese federalismo que casi destruye España. Además, España nunca ha sido un Estado federal, como pretenden los socialistas catalanes. Porque para que surja un Estado federal es para unir cosas que están desunidas. Por ejemplo, como en la Alemania. Alemania es un Estado federal porque había un montón de reinos separados y montaron un Estado federal. Pero es que España ya está unida, señor IZ. Por lo tanto, no hay que crear ninguna federación. Además, que usted no quiere crear una federación. Lo que quiere crear es una confederación. Y, además, lo que quiere, señor IZ, atención, amigos, cuando ustedes voten al Partido Socialista, que sepan que el Partido Socialista catalán lo que quiere es que haya más autogobierno en Cataluña. Yo no sé qué más autogobierno pueda haber. Además, en una región de España que está en plena rebelión. Y que se coja y que se blinde las competencias de la Generalidad. Si se blindaran las competencias de la Generalidad, amigos, ¿qué es lo que sucedería? Pues que no se podría aplicar, por ejemplo, el artículo 155. Porque, lógicamente, el Estado aplicaría ese artículo cuando las competencias de la Generalidad han sido sobrepasadas. En definitiva, el pastel que tienen preparados todos estos señores, pues es increíble. El Partido Socialista, pues intenta, de una u otra forma, pues lanzar un mensaje de que cada vez es más español, cuando lo que lleva en su programa electoral es más autogobierno para una región como es Cataluña, que está en rebelión. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir y vamos a hablar de esa sanción que le ha hecho la Junta de Electoral a Sánchez por utilizar la Moncloa. Al parecer, la Junta Electoral Central ha abierto un expediente de sancionador a Pedro Sánchez por utilizar la Moncloa con fines partidistas, saltándose así el principio de neutralidad que ha de regir para los poderes públicos en época electoral. El rapapolvo es doble, puesto que afecta al presidente del gobierno en funciones y también a su ministra portavoz, Isabel Celaá, a él por usar las dependencias presidenciales y la web oficial del Ejecutivo para una entrevista en la Sexta con Antonio García Ferreras y para la señora Celaá por utilizar el Consejo de Ministros, pues para hacer electoralismo y decir que los datos de la EPA eran fenomenales. Amigos, esta gente utiliza lo que sea con tal de que ha sido en el poder. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas. ¿Qué tal? Carlos, pues estamos viendo que el Partido Socialista utiliza todo lo que haya, todo lo que haya a su mano para beneficiarse de las instituciones públicas. Lo hemos visto con Pedro Sánchez, pero esto es algo continuo de este Felipe González. Nada, totalmente. La utilización que se están haciendo en las instituciones es peligrosísima. El pequeño problema que tenemos aquí es que cualquier cosa que haga el Partido Socialista pasa totalmente de soslayo y no influye en la opinión pública gracias al control mediático que tiene este partido, el partido de Pedro Sánchez. Pero un caso como este, que es la primera vez en el cual un presidente del gobierno tiene que ser expedientado en España por haber utilizado medios oficiales, medios de la Moncloa en una campaña electoral, es de una gravedad máxima. Simplemente por repasar el elenco de cuestiones que está utilizando, porque realmente está utilizando todo ello para campaña electoral, que es en lo que vive permanentemente, Pedro Sánchez es literalmente escalofriante. Ha utilizado como escenario la Moncloa, cosa que no se puede hacer, porque es una ventaja competitiva clarísima con respecto al resto de partidos. Tú no puedes dar la sensación de que eres ya presidente y de que la institucionalidad está contigo y que el resto son unos pobrecillos que tienen que estar haciendo determinadas filmaciones en sedes muy inferiores en calidad a aquella casa que pagamos todos los españoles. Por eso es la presidencia del gobierno, el edificio de la Moncloa, el palacio de la Moncloa. Ha utilizado, porque él ha utilizado, las presiones suyas sobre la justicia para que determinadas sentencias tuvieran un determinado sesgo y no influyeran excesivamente en su campaña. Es más que conocido que él ha estado influyendo en la Fiscalía. Es más que conocido que desmontó directamente la acusación de la Abogacía del Estado cargándose a Edmundo Bal, y estoy hablando del juicio del 1 de octubre. Es más que conocido que ha presionado a los jueces para conseguir lo que al final ha acabado resultando. Y es que el delito por el cual se condenase, uno de los delitos por el cual se condenase a los golpistas, fuese el de sedición y no el de rebelión. Si lo ha conseguido o no, si la influencia ha triunfado o no, es otra cuestión. Pero la cuestión es que, evidentemente, él ha estado influyendo para eso. Ha estado utilizando otras instituciones, como por ejemplo es el CIS. El CIS está dando en estos momentos unos resultados que no tienen nada que ver con ninguna otra de las casas que se realizan a estudios demoscópicos. Con ninguna de ellas, con ninguna. Bueno, o todas están equivocadas o se está utilizando el CIS de una forma absolutamente descarada. Él está utilizando el presupuesto, y es verdad que esto no es ilegal, está utilizando el presupuesto del Partido Socialista, pero es un abuso absoluto para pagarse un jet privado con el cual está haciendo la campaña. Dentro del Partido Socialista no hay nadie que la fe, que un partido que viene de realizar innumerables despidos por la caída que han tenido en escaños, porque él alardea mucho de tener 123 después de haber tenido 84, por cierto. Pero es que esos 123 se alejan tanto de las antiguas cifras del Partido Socialista que el Partido Socialista, por la ausencia de fondos que se reparten de acuerdo a los escaños que ocupas, ha tenido que efectuar un montón de despidos. Bueno, pues su solidaridad con sus compañeros es la de coger el dinero que queda en el Partido Socialista y gastárselo en alquilar un jet privado, porque está haciendo toda la campaña en un jet privado. Esto es Pedro Sánchez, es decir, el respeto que él tiene por las instituciones es esta. Y es la misma persona, evidentemente, que, por ejemplo, simplemente por poner otro ejemplo, le está persiguiendo el Consejo de Transparencia, diciéndole que tiene que entregar la documentación de sus negociaciones con los separatistas en la famosa declaración en el Pacto de Pedralbes. Y no lo entrega. Es decir, para Pedro Sánchez las instituciones son determinados elementos que él utiliza, que no respeta y que tienen que servir a sus fines electorales. Lo hace con todo. Hoy mismo hemos descubierto que en las negociaciones con el Brexit resulta que ha habido países que se han tomado muy en serio estas negociaciones y están consiguiendo determinados acuerdos beneficiosos. Bueno, nos podemos imaginar cuál no, ¿verdad? El único que no ha avanzado en nada ha sido el Gobierno de España, en estos momentos representado y en la presidencia con el Partido Socialista, porque han decidido abandonar por completo la representación y la obligación que tienen de defender España en ese tipo de negociaciones internacionales. Es decir, las instituciones para ello son de usar y tirar, las usan para un modelo electoral. Oye, y si no les sirven para las elecciones porque consideran que la opinión pública no se va a enterar, no pasa nada y directamente se olvidan de hacer el trabajo por el cual se les paga. Gracias, Carlos. La última noticia que dicen que Pedro Sánchez ha pedido a Piñido, al presidente de Chile, que celebren la cumbre del clima aquí en España, cuando, por lo menos que yo sepa, se ha tenido que cambiar el partido Barcelona-Real Madrid porque no se podía garantizar la seguridad en España de ese partido. O sea, ¿no eres capaz de garantizar un encuentro de fútbol y vas a poder garantizar lo que es una cumbre internacional del clima, donde van a venir gente de todo el mundo a crear problemas? Totalmente. Y luego hay incluso determinadas cuestiones que son muy llamativas, de cómo se desarrollan las negociaciones por parte del Partido Socialista. Hemos visto cómo estos días ha habido una ausencia clarísima de determinados efectivos policiales en las calles de Barcelona, hasta el punto de que ha habido agentes que han sufrido ataques, les han lanzado piedras desde las ventanas, ha habido gente que ha estado en riesgo directamente por su vida y hemos visto cómo mientras tenía determinadas unidades, por ejemplo, de la Guardia Civil, dentro de los cuarteles porque no quería sacarlos, quería tenerlos como una especie de retén de ultimísima seguridad. Pero ha puesto en peligro la vida de determinados agentes, escatimando no solamente los efectivos que había, el número de personas, sino también los medios que se les concedía, por ejemplo, el permiso para utilizar pelotas de goma como material antidisturbios en determinadas ocasiones y siempre después de pedir permiso y no de forma generalizada se les ha concedido. ¿Por qué ha hecho este tipo de cuestiones? Bueno, las ha limitado, y así consta ya en las quejas que han trasladado varios sindicatos policiales al Ministerio de Interior, lo ha hecho así porque no quería una escena de ocupación de Cataluña. ¿Y por qué? Porque resulta que después, ya lo está haciendo ahora, pero sobre todo después del ICN, quiere volver a negociar con esos partidos separatistas. Es decir, se trata de un gobierno, se trata de un presidente que condiciona todo a su poder, todo a su sillón, todo a su triunfo electoral. Le da lo mismo si tiene que reducir el número de efectivos en Cataluña, lo reduce. Si tiene que lanzar una imagen absolutamente negativa de Cataluña a todo el mundo, la lanza, con tal de que su escenario, su puzzle, su ajedrez, su tablero de ajedrez electoral no se le desmorone. Eso es lo que es prioritario para él. Entonces, si tienes que generar una vía de salida para que pueda explicar esa situación Esquerra, se baja el número de efectivos policiales. Si resulta que para no tener una campaña electoral de PDCAT destrozando a Esquerra, porque Esquerra va a ser el socio preferente, porque de hecho ya lo es del Partido Socialista a nivel nacional, pues si para eso tiene que arrinconar a PDCAT, lo arrincona. Pero no por el bien de Cataluña, no, no. Exclusivamente por una cuestión de estrategia electoral. Si necesita regalar Navarra, a H. Bildu se la regala. Si necesita dejarle que tramite un estatuto de autonomía que lleva directamente introducida la autodeterminación del País Vasco, en el caso de PNV, en el País Vasco, se lo permite. ¿Por qué? Porque es su socio electoral. Es decir, todo en el caso de Pedro Sánchez tiene una misma explicación. Y es que las instituciones, las negociaciones, las decisiones, el Consejo de Ministros le tienen que servir a él. Yo vengo de familia, mi padre es funcionario, ingeniero del Estado. Yo siempre había escuchado en mi casa esta historia del servicio público. Bueno, este señor le ha dado la vuelta. O sea, no hay ningún tipo de servicio público en su función. Es decir, todo lo público le tiene que servir a él en vez de servir él a lo público. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Te vemos mañana con tu programa, con España Cuesta, a las 22 horas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Amigos, y continuamos y continuamos porque lo decíamos en su momento, La campaña electoral empieza casi con una caída del Partido Socialista y un acercamiento del Partido Popular. Estamos hablando que el Partido Socialista pierde ocho escaños en solo dos semanas y Vox sube hasta los 41 escaños. El Partido Socialista no detiene su caída y sigue perdiendo votos cada semana que pasa. Los disturbios en Cataluña y toda la propaganda relacionada con la exhumación de Franco no solo no está beneficiando a la candidatura de Pedro Sánchez, sino que está haciendo más fuerte a los partidos situados en los extremos, como el caso de Vox en el conjunto de España que consolida su tercera posición. Mientras tanto, la lucha por la victoria, el próximo 10 de noviembre, no está en absoluto cerrada. El Partido Popular sigue recortando distancia y ya está. Dieciocho escaños del PSOE frente a los 57 que separaron a Casados en las elecciones de abril. Ahí ustedes tienen los datos, amigos, como el Partido Popular está ya pisándole los talones al Partido Socialista, solo dieciocho escaños. Póngame otra vez de nuevo la cuesta, no la quiten, muy bien. Ahí tenemos el Partido Socialista, 118 escaños, va en caída libre. El Partido Popular con 100 escaños, hemos dicho, ahí tenemos Vox, increíble el salto que está dando Vox, 41 escaños, nada más y nada menos. Podemos, 34 escaños, Ciudadanos, amigos, que a este paso va a desaparecer con 17 y más país, que prometía mucho, pero al final parece que solo va a sacar tres escaños. Lo cierto, amigos, es que esto es una encuesta que nos da el país, el ABC, donde se demuestra claramente que el Partido Popular, con un cambio, el porcentaje muy pequeño de votos, puede incluso igualar o superar al Partido Socialista. Y lo que se está viendo también es la subida exponencial de Vox, que prácticamente va a doblar, va a doblar los resultados del 28 de abril. La derecha y la izquierda ahora mismo está muy igualada. ¿Quién le daría el poder a unos a otros? Los de siempre, los partidos golpistas, los enemigos de España, que seguramente que le den el poder al Partido Socialista y a Podemos. Pero, ¿estas encuestas son buenas? Pues yo creo que sí, porque son una tendencia que dicen que pueden cambiar muchísimo las cosas, que Pedro Sánchez se las prometía muy felices y al parecer está cambiando todo. Tenemos que ver otra encuesta. En este caso estamos hablando de la encuesta del mundo. También nos está hablando de un empate entre la derecha y la izquierda en el inicio de la campaña electoral. Y la izquierda sacaría un total de 44,9% de los votos y 59 diputados, mientras que la derecha sacaría un 42,9% de las papletas y 154 escaños. Están prácticamente a un tiro de piedra. Y además, amigos, hay un punto importante. El 34% de los electores confiesa que todavía podría cambiar el sentido de sus votos. Por eso, amigos, ahí usted tiene los resultados. Fíjense cómo iría variando según las encuestas del mundo que nos está dando unos tracking constantes. En este caso, el Partido Socialista sacaría 120 escaños, que no cambiaría mucho con los resultados anteriores. El Partido Popular, aquí sí quedaría un bajoncito, que bajaría a los 94 escaños respecto a otras encuestas del mundo. Vos, 44 escaños. Nada más y nada menos, señores. Santiago Abascal está aprovechando claramente lo que está sucediendo a Cataluña con propuestas muy contundentes. Tendrían que tomar nota el resto de los partidos. Por otro lado, está Podemos, que parecía que se iba a caer por el abismo, amigos, pero se empieza a recuperar con 36 escaños. Ciudadanos, los ciudadanos, amigos, es preocupante que desaparezca este partido, porque es que va bien a desaparecer con 16 escaños. Esperemos que la campaña electoral pueda recuperarse. Y el partido de Más Madrid, que también le marca tres escaños. En definitiva, ahí están los posibles resultados de unas encuestas que no coinciden en absolutamente nada con las encuestas de Tezano. Pero luego hablaremos de las encuestas de Tezano, amigos, porque son muy sopechosas. Y lo decimos que son muy sopechosas porque en el 28 de abril Tezano acertó en todo. Pero en otro bloque, en el tercer bloque, hablaremos de esa encuesta y con qué puede estar relacionada. Vamos a seguir porque el escándalo de Andalucía es brutal. Estamos hablando que la Junta de Andalucía ha denunciado la desaparición de 1,8 millones de vacunas contra la gripe. El gobierno andaluz ha denunciado la desaparición de 1,8 millones de dosis de vacunas contra la gripe compradas por los anteriores gobiernos del Partido Socialista, que no llegaron a ponerse a pacientes y que tampoco se devolvieron, y cuyo valor es de unos 6 millones de euros. Según los datos facilitados, en 10 años se compraron 12,6 millones de dosis de vacunas, de las que se pusieron 9,5 millones y fueron devueltas 1,2. El resultado es que la suma no cuadra y hay 1,8 millones de dosis de vacunas que no aparecen, que no han sido ni puestas ni devueltas, y el Servicio Andaluz de Salud no saben dónde está. Además, un escándalo que hay que sumarlo con otro, porque se ha destapado la semana pasada que el gobierno socialista anterior infló entre un 9 y un 15% los datos de vacunación, que se traduce en que mintieron, en que un millón de andaluces fueron vacunados de gripe y no lo fueron. Atención, esto, el partido, amigos, más progresista del mundo, el partido de los pobres, el partido que te ayuda cuando no tienes nada, mientras que los ricos te quitan todo, robando a manos llenas las vacunas de los niños y de los ancianos. Porque si faltaran 50 vacunas de millones, pues dice, bueno, alguna que se ha roto, pero si falta un millón, 800.000 vacunas, ¿saben dónde están esos 1.800.000 vacunas? En los bolsillos de algunos caciques socialistas en Andalucía, amigos. Qué vergüenza, qué vergüenza, y que esta gentuza ahí está 40 años gobernando los destinos de Andalucía. Pero para la gentuza y para ver cómo actúan cuando cogen el poder durante un tiempo los socialistas, tenemos que ver lo que pasa en la comunidad valenciana. Ya que el hermano, el hermano de Chimo Puig, pues ha sido imputado junto al director de política lingüística tras una querella del Partido Popular en Valencia. Estamos hablando que Francisco Puig y Ferrer, hermano del presidente de la Generalitat, y Rubén Trezanos, que era el director general de política lingüística de la Generalitat, pues han sido imputados por un presunto delito de malversación de caudales públicos, además de por un delito de prevaricación y también por un fraude en las subvenciones. Les vamos a contar lo que hacían estos elementos. El señor que dirigía el tema de las subvenciones, concretamente el director general de la política lingüística, pues en la comunidad valenciana, a los medios de comunicación que promuevan el valenciano, se le paga un dinerito, un dinerito fresco para promocionar el idioma, cosa que, por ejemplo, aquí en Madrid no se hace. Podrían pagar también un dinerito por promocionar el español, porque está en peligro de extinción en determinadas partes de España. Pero bueno, le pagan ese dinerito a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hacía el director de políticas lingüísticas? Pues darle subvenciones, supuestamente al hermano de Puig, que no le correspondían, casi 600.000 euros en subvenciones para promocionar el valenciano. Pero es que dentro de esas subvenciones, que en una parte, unos 250.000, se lo daba la comunidad autónoma valenciana, también se lo daba la comunidad autónoma de Aragón. Sí, señores, amigos de Aragón, ustedes estaban dando dinero para promocionar el valenciano a este señor. Y luego, lógicamente, la región de Cataluña, la Generalidad Catalana, pues también les daba dinero. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que el hermano de Chismopú, de tener los medios de comunicación, sus empresas, prácticamente la ruina, amigos, pues ahora mismo son empresas que están cotizando en el IBEX 35, prácticamente. Un escándalo muy típico del Partido Socialista, donde los hermanos y las familias son muy importantes, porque si le van mal las cosas, para eso está su hermano, que es presidente de la Generalidad Valenciana. Amigos, nos vamos a ir a publicidad, vamos a ir a publicidad, pero no se vayan, porque vienen con nosotros. Atención, el profesor Pablo Victoria, Almudena Negro, va a estar Alfredo Perdiguero, Don Roberto Centeno, y muchas cosas más que ustedes no se las pueden perder. Vamos a publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!